El presidente de Estados Unidos acaba de proponerle a Rusia dialogar para terminar la invasión en Ucrania. Putin lo rechace. Hace unos momentos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que está dispuesto a hablar con Putin para acabar de una vez con la invasión y que Estados Unidos estará respaldado por las potencias de la OTAN. Pero Putin ya ha respondido y ha dicho que no. Y es que Estados Unidos ha asegurado que no está dispuesto a reconocer los territorios invadidos por Rusia como parte ahora de territorios rusos. Que eso le pertenece a Ucrania y por eso no puede aceptarlo. Es por eso que Rusia mandó el siguiente comunicado. Estados Unidos sigue sin reconocer los nuevos territorios de Rusia. Y claro, esto dificulta considerablemente la búsqueda de cualquier denominador común que posibilitaría un debate conjunto. Además, Rusia ha acusado que Estados Unidos ha condicionado el diálogo a la retirada total de las fuerzas rusas del territorio ucraniano. Y que Rusia no puede aceptar esto. Rusia ha dicho, sin lugar a dudas, la operación militar en Ucrania continúa. Aún así, el gobierno ruso ha asegurado que Putin siempre ha estado, está y continuará estando abierto a los contactos y a las negociaciones. Y que los rusos también quieren medios pacíficos y diplomáticos. De esta manera, las potencias no se ponen de acuerdo. Por una parte, Estados Unidos asegura que quiere dialogar con Rusia y encontrar la paz. Y que se termine el conflicto en Ucrania. Pero Rusia ha dicho que no lo acepta porque Estados Unidos pone sus condiciones. Y que ahora Estados Unidos ya no manda. Por su parte, el presidente francés también decidió hablar sobre esto. Diciendo que en inicio todo fue Putin. Y que por eso, quien debería poner condiciones sería Ucrania. El presidente francés dijo lo siguiente y cito. Nunca urgiremos a los ucranianos alcanzar un compromiso que no sea aceptable para ellos. Porque eso nunca construirá una paz duradera. Si queremos una paz duradera, tenemos que respetar que los ucranianos definan el momento. Y las condiciones en las negociaciones sobre su territorio y su futuro. Ahora bien. El presidente estadounidense, sobre el conflicto en Ucrania, comentó que nunca pensó que iba a ser tan viole y tan duro. Pero dejó muy en claro que Putin no ganará. Es así que el conflicto continúa. Y la crisis mundial también lo hace. Y aunque supuestamente las potencias están dispuestas a negociar, en la realidad no ceden. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo les voy a ser francos. Me duele mucho pensar que por culpa de los poderosos, que solo buscan sus intereses y los de pequeños grupos, países están sufriendo. Esto, una situación crítica. Pero también a nivel mundial, hay una crisis que nos está golpeando fuertemente a todos. Es por eso que deseo saber tu opinión. Dime, ¿qué piensas? Antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Bueno, si te atreves. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Un abrazo fuerte.